Ellos son los muchachos de Internacional, Ensamble del Perú, y esto que suena así Óyelo Dime por qué, dime por qué te vas y me mata la soledad Yo no sé por qué es que no soy nada cuando no estoy a tu lado Te quiero, te quiero Por favor no digas que me han dejado de amar porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se me acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Siento, siento mi río Ya no aguanto más, es que el alma a veces ríe, a veces sufre como llora Dime por qué, dime por qué no digas más que me han dejado de amar porque yo me enamoré Es algo que me rinde a tus pies y mi orgullo es un payaso que murió por ti Dime por qué se acaba el tiempo de vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di y no hay más Se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor te lo di y no se acabó, me quedo solo y triste, mi alma morirá Y es que el amor que yo tengo te lo di y no estoy preguntándome y mi alma está gritando que estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo te lo di y es que no intento nada, solo soledad y la tristeza se burla de mí Si vieras por dentro lo que estoy sintiendo Por detrás siento que muero, sentimiento déjame vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di Yo preguntándome y mi alma está gritando, yo estoy enamorado de ti Y es que el amor que yo tengo te lo di Y es que no intento nada, solo soledad y la tristeza se burla de mí Si eres por dentro, lo que por ti siento Por detrás siento que muero, sentimiento déjame vivir Y es que el amor que yo tengo te lo di Yo no quisiera olvidarte, pero en realidad no puedo Y es que el amor que yo tengo te lo di